En estos días en la prensa mundial se toca un tema que de alguna manera también ejemplifica el nivel de hipocresía que hay en las correas mediáticas del imperialismo, que es el juicio al soldado Bradley Manning, el gran héroe de la contrainformación de estos tiempos, el hombre que junto a Julian Assange de Wikileaks dieron a conocer el nivel de hipocresía y también de manejo que hay entre el Departamento de Estado, que es la Cancillería estadounidense, y todas las embajadas, los famosos cables de Wikileaks. Bradley Manning, al confesarse, el autor del envío de esos cables a Julian Assange, está enfrentando un juicio que lo podría llevar incluso a cadena perpetua. Gran parte del establishment estadounidense también está horrorizado porque dice cómo, se juzga a un soldado que va a conocer los crímenes de guerra y no se juzga a quién comete los crímenes de guerra. Fíjense el pequeño video que han emitido grandes artistas de Hollywood, en este caso comprometiéndose de una manera insólita, pero siempre es bueno saberlo, con el caso de Bradley Manning. Gracias. 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 راñando, Tener la beca por la universidad, donde le ceden la residencia universitaria. Y un mes, mes y medio viviendo ahí, desaparece en junio. Sale con un grupo de amigos el 14 a la madrugada, tipo 3 de la mañana, y de ahí ya no se tiene noticia de él. Fin de semana largo, lunes feriado. Y Sergio seguía sin aparecer, sin ir ese fin de semana a Picún. Coincidencia con el día del padre. Se lo empieza a buscar y se hace la denuncia desde la universidad. Quien radica la denuncia por desaparición en ese momento fue Martín Herrera, encargado de la residencia universitaria. Y después de 10 años sigue la causa como denuncia de Martín Herrera sobre desaparición de personas, Sergio Daniel Ávalos. Después de 10 años no ha cambiado la carácter. Después de 10 años se lo sigue buscando como que desapareció. Sabemos que Sergio solo no se fue. A Sergio nos lo arrebataron. Algo le hicieron o le quitaron esa libertad de vivir. Digo le quitaron la libertad de vivir, pero prácticamente junto a su familia. A seguir estudiando. A pensar hoy en día que le quitaron muchas cosas y a nosotros nos quitaron parte de esa vida. 10 años que quizás nosotros vivimos, pero nos está faltando algo y nos queda un hueco muy grande. A 10 años de no tenerlo a él junto a nosotros, se sigue peleando por su paradero, digo yo. Pero más que nada para saber qué es lo que pasó. ¿Quiénes son los responsables? Mercedes, yo estaba escuchando un trabajo que hicieron los chicos de activar para las radios. Y gran parte del entramado político de entonces no solamente sigue trabajando, sino que aparte pareciera que fueron premiados. La rectora en ese momento de la universidad ahora es vicegobernadora. Incluso aparecía la data de Alicia Comelli. Bueno, el propio intendente en este momento, era el intendente en ese momento. Fue el que habilitó nuevamente las palmas. Ustedes, ¿qué información han recibido respecto de todo el tablado político ya a 10 años? ¿Se han manifestado? ¿Han tenido algún contacto? El contacto que creo que hacen todo político. Quien está por ahí a la cabeza, digo yo, de la universidad donde Sergio estudiaba. Ofreciendo su apoyo, su ayuda en todo lo que puedan ayudar. Se peleó el primer año para que haya la ley del testigo protegido, que la provincia del Neuquén no la tiene. Se estaba peleando, pidiendo por ley, una ley de recompensa en el primer tiempo. Y es algo insólito, digo yo. El gobernador en ese momento, Sovich, no quisieron sacar la ley y él antes de irse firma un decreto donde pone la recompensa de 50.000 pesos. Se hicieron, supuestamente, por la justicia todas las investigaciones. Tabuada, la fiscal que estaba hasta el año pasado. Que se fue y cuando la escuché que se fue, la escuché en un medio, en una radio, diciendo que a ella le quedaba una deuda muy grande y pendiente con mi papá, por no haber esclarecido el caso. Y esa será la deuda pendiente de ella, la deuda pendiente mía y de mi viejo, es que ella no dijo que se iba. Nos enteramos por los medios. Por la universidad, desde que estaba la actual vicegobernadora, que es ahora, se peleó para que se constituyera como amigo de la causa. Peleada y denegada por mucho tiempo. Se siguió peleando cuando entra Vega y recién hace tres años, ellos aprobaron y pusieron a una abogada para que constituyera o hagan los pedidos para que la universidad se constituyera como amigo de la causa. No quiero equivocarme, pero creo que estaba del año 2010. En el año 2011, en noviembre, ella consigue el poder de la universidad como para que ella sea representante y pueda hacer los papeles. En el año 2012, en junio, recién hace la primera presentación. O sea, se tomaron todo el tiempo que... donde fue, primero, no fue aceptada por el juez. Y fueron a hacer una apelación y ahí recién la Cámara acepta que la universidad se constituya como amigo del tribunal. mayo, junio del año pasado fue aceptada y hasta el día de la fecha aún no sé qué función cumple la universidad como amigo del tribunal. En el medio también abrió el boliche, ¿verdad? Todo un símbolo de este monstruo de hierro y ladrillo que estaba cerrado por todo lo que significa, justamente el mismo intendente le da la autorización para que empiece a funcionar. ¿Te quedás un bloque más con nosotros? Vamos rápidamente a un corte y seguimos con más cartagos. ¡Suscríbete al canal!